La tordilla es Diana My Love. Se dio la partida en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Ligero retraso para Nieta Bella. Su jinete por supuesto la pone rápidamente en carrera. Prince and Mary viene por la parte de afuera a dominar la carrera contra Zayda Forever que corre ahora en el segundo. Diana My Love está en tercera y Nieta Bella viene por la parte interior en el cuarto lugar. En el quinto se queda ahora Texan Illusion en plena recta opuesta. Tercera válida para el 5 y 6. Prince and Mary en lucha por el primer lugar con Zayda Forever. Tiende a dominar ligeramente Zayda Forever. Prince and Mary sigue en la lucha por la parte de afuera a 3 cuerpos. La tordilla Diana My Love, Texan Illusion está quedando aproximadamente a 6 cuerpos y a 8 se quedó. Nieta Bella en el último lugar. En 24, 4 quintos para los primeros 400. La lucha cerrada entre Zayda Forever y por fuera la yegua Prince and Mary. Nieta Bella no puede concluir la carrera. Tiene inconveniente. El jinete sacó los estribos. Está dominándoles por la parte interior Zayda Forever. Zayda Forever por la parte interior insistiendo Prince and Mary por la parte de afuera. Vienen tremendo cabeza a cabeza a todas estas Diana My Love. Trata de avanzar por la baranda cuando entraron ya a la recta final. Prince and Mary por la parte de afuera. Zayda Forever muy castigada. Está dominándoles la carrera Prince and Mary. Ahora Texan Illusion viene atropellando por segunda línea. Texan Illusion contra la puntera Prince and Mary. Texan Illusion por la parte interior. Corre fuerte contra la puntera. Texan Illusion al pescuezo de la puntera. Domina Prince and Mary. Prince and Mary en la delantera. Texan Illusion pero ganó Prince and Mary. En el segundo Texan Illusion. En el tercero llegó Diana My Love. Luego arriba allí Zayda Forever y fuera de carrera Nieta Bella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!